Bueno, pues estamos aquí en San Pedro de Alcántara, en este lugar tan bonito, tan entrañable, con nuestro querido amigo Jesús Leal, que es un amigo incondicional. Y que bueno, siempre que recomendamos a alguien venir aquí, bueno, queda encantado, ¿eh? Queda encantado. Han venido de Sevilla unos amigos y han quedado realmente encantados. Bueno, Jesús, la verdad es que tú tienes como una varita mágica, que todo el mundo que viene se queda encantado contigo, no sé qué hace. Sí, la verdad que sí, pero la varita mágica se queda a medias ahora, porque no nos dejan hacer el trabajo como deberemos hacerlo. Bueno, eso es algo que me gustaría preguntarte, Jesús, porque vosotros, bueno, ya los restaurantes lo han pasado muy mal, pero ¿qué decimos de los pa' y de estos lugares que son únicos y que tienen espacio, tienes terraza al aire libre? ¿Qué pasa con las restricciones? Bueno, yo creo que las restricciones para los bares de copas han sido demasiado. Ha sido como un perseguimiento, porque a los restaurantes les han dejado una hora más, entonces ¿qué pasa? Que los restaurantes la gente se toma, terminan de cenar y la última copa se la toman allí. Entonces, para los bares de copas, fatal. O sea, a nosotros nos han tratado muy mal, esa es la verdad. Pero hemos tenido que aceptarlo como es, pero la verdad que no estamos contentos, ninguno. ¿Por qué? No nos han dejado, porque si termina a la una de la mañana y nosotros cerramos a las dos, pues tenemos luego media hora para dejarle que se tome una copa al cliente y salir corriendo, porque tenemos que cobrar, tenemos que recoger, tenemos que tener una hora de tiempo. La verdad es que la Junta de Andalucía no ha sido negligente con nosotros. Sitios y sitios, ¿no? Porque, por ejemplo, este es un lugar que se mantiene la separación, que todo el mundo aquí viene muy tranquilo, no es como una discoteca que va todo el mundo junto, que es muy diferente, ¿no? No todo el mundo sería de englobar en la misma situación. Yo creo que no han conseguido las metas que tenían que haber tenido. Nosotros intentamos tener una separación de mesas. La verdad es que agradecido a la señora alcaldesa que nos ha dejado más espacio, porque lo ha hecho con todo el mundo y eso hay que agradecerlo. Pero en los horarios no, en los horarios no hemos podido. Estamos aquí. Tú has tenido que adaptar, porque ha sido muy curioso, Jesús, ¿cómo te has ido adaptando según las medidas que ha habido, no? Porque si ha habido que abrir mediodía para dar un tapeo, pues has abierto tus tapitas de jamón y lo que podías hacer aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido adaptarse a todo? Bueno, la verdad que ha sido muy costoso, muy laborioso, porque hemos intentado abrir más temprano, la gente no está acostumbrada, hemos hecho muchas cositas para que vengan. Y la verdad que sí, un poquito más, pero la gente no está acostumbrada, entonces han venido, pero para ir aguantando de mala manera, de mala manera. Habla del personal, que el personal pues tiene su familia que mantener y ya pues también se ha visto afectado por las propinas, por todo lo que no han podido venir. O sea que esto afecta a todo, ¿no? Sí, sí, para el personal pues también ha sido un golpe, porque cada uno tiene sus hipotecas, sus gastos, su familia que tiene que... Y es complicado, los hombres lo han pasado mal también. ¿Cómo ha sido tenerle que decir, mira, no vengas, te vas a alerte, no vengas a trabajar, no? ¿Cómo, como empresario, tú que eres una persona bondadosa, cariñosa, ha tenido que ser duro decir, transmitir, no? Sí, lo han entendido perfectamente, han visto la situación y han dicho, Jesús, lo entendemos y ya está, cuando haga falta pues ya empezaremos. Y la verdad que sí, ha sido así. Y aquí seguimos. Bueno, Jesús, vamos a hablar ya de nueva temporada prácticamente, entramos en septiembre, ¿no? Sí. ¿Y cómo son tus perspectivas? ¿Cómo ves ya el otoño que está aquí llegando? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la situación ahora mismo con la pandemia está bastante controlada. Esperemos que las autoridades ya nos dejen un poquito más y podamos salir adelante a pagar las deudas que nos ha generado todo esto, porque sí, estamos empezando, pero ahora viene lo atrasado. Tenemos que hacer frente pues a los gastos que hemos tenido anteriormente. Hay que rellenar los agujeritos que han quedado, ¿no, Jesús? Rellena agujeros, rellena agujeros. Jesús, un mensaje para las personas, para los gobernantes. ¿Qué mensaje les daría? Bueno, que le presten mucha atención a la hostelería, que es de lo que vivimos. Aquí todos dependemos de la hostelería y si la hostelería va mal, pues vamos mal todos. Todos. Bueno, hoy vamos a disfrutar un ratito aquí en esta terraza tan maravillosa para que le pongas la guinda, no al pastel, sino al coste. ¿Qué te parece? Nosotros intentamos hacer las cosas bien y esperemos que la gente lo valore. La verdad que este año está viniendo mucha gente de Madrid y del País Vasco, extranjeros están llegando ahora y la gente se va contenta. Nosotros le estamos prestando mucha atención a la hostelería porque le ponemos interés y está dando resultados. Bueno, es que la verdad es que necesitamos estos espacios. Es que es como una medicina. Esto es una medicina, Jesús, y lo necesitamos. Así que te damos mucho ánimo para que sigas adelante, aunque ya te gustaría estar jubilado y tener un poquito de descanso, ¿no? Sí, bueno. Ya te lo mereces casi. Sí, la verdad es que me costará dejarlo, pero lo tendré que dejar algún día. Pero quiero dejarlo bien encarrilado, para que San Pedro no notara falta. Sí, es verdad. Bueno, yo mucha razón, Jesús. Pues enhorabuena por tener aquí esa fuerza para seguir día a día y tener tu personal, que es todo el mundo en conjunto, ¿no? Hacéis posible que disfrutemos nosotros, ¿no? Los que vienen, que como nosotros, pues que disfrutemos un ratito. Y nos olvidemos de todos los problemas. Sí, bueno, todo pasa. La verdad es que estamos empezando otra vez con mucha ilusión y los errores, pues ya está, se olvidan, ya está. Gracias por atendernos siempre, Jesús, que sabes que te queremos mucho y que eres un gran profesional. Gracias. Muchas gracias, Elena.